México, la nueva televisión digital en la meca de la música, nuestras culturas, lugares y patrimonios históricos de la humanidad para ti, de México Distrito Federal para el mundo. Tú eres el protagonista, dando a conocer todo tu talento, hasta ser escuchados en el último rincón, donde tú estás, está Mexicanísima TV. Anita Moreno, mira nada más, la saludamos. Anita, bienvenida a su casa. Muchas gracias, un honor para mí estar en Mexicanísima TV con todos ustedes para poder presentar mis canciones, para poder me dar a conocer. Para mí es un orgullo estar acá. Bueno, Anita, ¿qué tipo de música te avientas, compones, rancheras? Cuéntanos un poquitito de ese tema. Bueno, yo soy compositora e intérprete. El género que amo interpretar es el mexicano, pero el ranchero clásico. Yo soy feliz con José Alfredo Jiménez, con Lola Beltrán, Amalia Mendoza, Lucha Villa, etcétera, etcétera. Bueno, hasta Rocío Durcal. Pero, aunque hay muchas letras de las canciones populares bonitas, el género popular no lo interpreto mucho. Soy muy cuidadosa con las letras. Me gusta llevar temas que nos lleguen al corazón, no importa que sea despecho, pero que sean mensajes bonitos, como no a lo vulgar, no a lo tan que ya nos salimos de casillas últimamente con las composiciones, ¿verdad? Además, canto en el templo. Inicié cantando en los templos y, pues, por supuesto, debo ser cuidadosa en eso, debo ser coherente con lo que hago. ¿Qué más puedo decir? Estoy en YouTube, tengo mis canciones ahí, me consiguen como Anita Moreno y ahí están los videos que hago en mi región. Soy del Valle de Tensa, Boyacá, Colombia, pero enamoradísima de México. Bueno, muchísimas gracias, Anita. Un tema musical que tengas, que vas a promocionar aquí de primera mano, de primera vuelta, como decimos en México, musical que tenga video, ¿cómo se llama? Y lo aventamos. Bueno, ¿por qué será? ¿Por qué será? Solamente aquí, en Mexicanísima TV. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aplausos! ¿Por qué será que seguimos entregando el corazón cuando sabemos que las penas y dolores son de amor? ¿Por qué será que lloramos y sufrimos de momento? Prometemos no volver al mismo infierno y nuevamente nos volvemos a caer ¿Por qué será que esos seres que nos aman sin engaño no podemos ofrecerles sino llanto por el fracaso que acabamos de tener? ¿Por qué será? ¿Por qué, por qué, por qué llorar? ¿Por qué, por qué, por qué sufrir cuando se puede continuar? ¿Por qué será? ¿Por qué, por qué, por qué, hoy sigo amando igual que ayer si mil razones he tenido para no volver a querer? ¿Por qué será, por qué, por qué, por qué sufrir, por qué, por qué, por qué llorar ¿Cuándo se puede continuar, por qué, por qué, por qué, por qué, hoy sigo amando igual que ayer Si mil razones he tenido para no volver a querer? Uy, 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 qué tema espectacular Mira, nada más, y bueno, ¿dónde podemos conseguir a Anita Moreno, la artista? Suelte la sopa, comadre, todo lo que tenga Gracias En redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook Soy Anita Moreno, así aparezco Y mi teléfono, 314-363-1016 Ahí el WhatsApp también, directamente conmigo No tengo intermediarios Muchísimas gracias, Anita, por haber asistido a esta pequeña entrevista Ha sido un placer tenerte acá Bienvenida a tu casa A mis oyentes, mis televidentes, un abrazo especial Se les quiere, bye, bye Somos Mexicanísima TV TV, búscanos en nuestras redes sociales